¿Qué es la tabla del 2? Es una cruz, vamos a decir veces. Por ejemplo, 2 veces 2 es igual a 4. O 3 veces 2 es igual a 6. Material necesario. Lápiz afilado, lápiz rojo, goma, hoja cuadrada, 4 o 3 milímetros y que esté en horizontal. ¿Qué es una multiplicación? Es la suma de varios números iguales. Ejemplo, si sumamos 5 veces 2 es igual a 10. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 10. O 5 por 2 es igual a 10. Si sumamos 3 veces 7 es igual a 21. 7 más 7 más 7 igual a 21. O 3 por 7, 21. Copiamos la tabla del 2. Recordamos antes de escribir. Cuadrar la ficha en horizontal. Cuatro cuadrados a la derecha y cuatro abajo, cuatro abajo, cuatro abajo, cuatro abajo, cuatro abajo. Dos. Debajo del primer agujero ponemos el nombre y la fecha. Tres. ¡Empezamos! Tabla del 2. Ocho. Dos. Dos más dos más dos más dos más dos. Dos por cinco, diez. Es igual a dos más dos más dos más dos más dos. Dos por seis es igual a doce. Dos más dos más dos más dos más dos. Dos por siete igual a catorce. Dos más dos más dos más dos más dos más dos. Dos. Dos por ocho igual a dieciséis. Dos más dos más dos más dos más dos más dos. Dos más dos más dos. Dos por nueve, dieciocho. Dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos. Dos por diez es igual a veinte. Dos más dos más dos más dos más dos. Dos más dos más dos más dos más dos más dos. Dos más dos. Espero que os haya servido la explicación de hoy. Os echamos de menos, chicos. Muchos besos. Las profes. Medio contactos. Sí, muy sabrosos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.